Hola a todos, somos Nadia y Alejandro de Los Viajes de Alén. Y hoy estamos en Cantabria, estamos visitando un pueblo que no te podés perder si venís a las tierras cántabras, que es Santillana del Mar. Santillana del Mar se considera uno de los pueblos más bonitos de España, por supuesto de Cantabria, y se le llama la Villa de las Tres Mentiras. Luego veremos por qué es y si es tan verdad esto de las Tres Mentiras. Santillana se ubica en la zona central oeste de Cantabria, a unos 30 kilómetros de Santander y a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Torrelavega. Hay que tener en cuenta que Santillana del Mar es el pueblo más visitado de Cantabria. Como comentamos, Santillana del Mar es un lugar muy turístico, pero para aparcar está bien preparado. Hay muchos aparcamientos privados, nosotros hemos dejado el coche en uno que nos vale 2 euros para todo el día, y luego también hay zonas como estas de aquí, que son zona azul, de parque y metro. Así que bueno, nosotros con 2 euros pagamos el aparcamiento para todo el día. En la carretera de entrada encontramos el Hotel Los Infantes, instalado en un palacio del siglo XVII. Ya nos da una buena pista de arquitectura y las fachadas que vamos a encontrar. Nos cargamos la mochila y nos adentramos por la calle de Juan de Infante, peatonal como casi todas las calles de esta villa declarada Conjunto Histórico Artístico. Enseguida uno se da cuenta que Santillana está repleta de visitantes, especialmente si vienes durante el fin de semana. Como fue nuestro caso. En cada calle encuentras tiendas de productos típicos, en donde sin duda los reyes son los huevos pasiegos y las quesadas. Tampoco faltan las corbatas de un quera, las mermeladas, las anchovas del Cantábrico, y por supuesto tiendas de souvenirs. Y estamos ahora en la Plaza Mayor de Santillana, el corazón de esta villa. Y bueno, es una plaza preciosa rodeada de palacios. Está la Torre de Don Borja del siglo XV, que ahora visitaremos. La Torre de Merino, gótica del siglo XIII. La Casa del Cura, que está llena de flores. Y sigue siendo la vivienda del sacerdote de Santillana. Y el parador de Santillana, de Gil Blas, construido sobre la antigua casona de los Barrera a Bracho. Y aquí justo detrás tenemos un bisonte que nos hace recordar que aquí al lado están las cuevas de Altamira, muy cerca aquí, a unos kilómetros de Santillana. Y en las cuevas de Altamira, que están declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad, pues hay representaciones de ciervos, caballos y bisontes, que es un poco la pintura estrella. Estas cuevas están cerradas, no se pueden visitar, salvo para algunos privilegiados, pero se puede visitar el Museo de Altamira y la Neocueva. Un dato a tener muy en cuenta es que el suelo de todas las calles de Santillana está empedrado, lo que puede complicar la visita a personas que precisen silla de ruedas o carritos de bebé. Tampoco es buena idea llevar tacones, siendo lo más recomendable usar calzado cómodo, calzado deportivo. Santillana del Mar, al estar al norte de España, fue uno de los pocos lugares donde no llegó la invasión musulmana. Entonces, a esta villa trajeron un montón de reliquias cristianas de todas partes y esto favoreció a que aquí se hiciera una excepción de impuestos y solamente se pagaran impuestos a la iglesia, no al rey. Por ello, aquí vinieron muchos nobles después, entre el siglo VIII y el siglo XIII, para construir sus palacios, porque por esa misma razón, ¿no? Era una especie como de Andorra de esta época, ¿no? Un paraíso fiscal. Además, Santillana fue durante años capital de la Merindad de las Turias de Santillana, un territorio que abarcaba desde Llanes hasta la Bahía de Santander. Y aquí detrás mío tenemos uno de los puntos que yo considero más emblemáticos de Santillana, que es este abrevadero lavadero. Y detrás justo tenemos la colegiata. Hay una foto, una imagen muy bonita, desde aquí, del abrevadero, con la colegiata detrás. Entonces, nace justo aquí un manantial de agua y esto nos hace recordar que esta villa, hasta hace pocas décadas, era fundamentalmente ganadera, no turística. Y por aquí, yo recuerdo de niño, ver por aquí las vacas viniendo beber agua y yendo a pastar en los pastos de aquí alrededor de la villa. Y llegamos al edificio más majestuoso de Santillana, la colegiata de Santa Juliana. Este enorme edificio se construyó en el siglo XII y es sin duda una gran joya del románico. En la entrada, sobre sus escaleras, encontramos un paso canadiense para evitar el acceso del ganado. En su fachada destacan las arquivoltas. Y sobre ella, la imagen de Santa Juliana, con el demonio atado con una cadena a sus pies. Llama la atención la torre cilíndrica adosada. Y el gran desgaste de la piedra arenisca por el paso de los aynis. No hay que perderse contemplar el ábside y absidio a los románicos y la hermosa fachada del Palacio de los Valverde, justo enfrente. La visita a la colegiata por dentro es imprescindible. La entrada se hace por el lado izquierdo al templo y cuesta tres euros, que bien merecen la pena. La entrada incluye el acceso al claustro, considerado uno de los mejores del románico español, con sus capiteles con motivos animales, vegetales y con figuras del Antiguo y Nuevo Testamento. El interior de la iglesia destaca por el retablo presidido por la imagen de Santa Juliana. Que sujeta el libro de la sabiduría. Santa Juliana de Nicodemia nació en el año 285 d.C. en Anatoria, ubicada en la actual Turquía. Y fue martirizada por el imperio romano por entregarse al cristianismo. La tradición de España dice que sus restos reposan en este lugar. Y por ello se construyó esta gran colegiata. Si bien es cierto que en Italia se considera enterrada en Nápoles, donde se le tiene gran devoción. Oferta gastronómica hay mucha. Y de todos los precios, ha habido así por la mesa. Sí, evidentemente es un pueblo muy turístico, entonces pues comer no es lo más barato. Pero bueno, hemos encontrado menús. Nosotros hemos comido en uno que se llama Casas quizá. Aquí detrás, sí. Y son 16,90 euros el menú y la verdad es que hemos comido de rechupete. Muy recomendable. Sí, 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 buenísimo. Un pastel de bacalao que vamos, una especialidad. Y luego también un que fue solomillo con queso... Solomillo ibérico. Con queso cabrales, era. Sí. Una salsa de queso cabrales, patata y pimientas. Y estaba buenísimo todo. Encontramos varios menús a 25 euros por persona. Otros en torno a 17 euros. Pero también hay opciones más económicas, como hamburguesas y platos combinados, en algunos establecimientos junto a la carretera de entrada Santillana. Muy cerca de donde comimos, se encuentra el Museo de la Tortura. Todo un clásico entre las visitas a Santillana, que nosotros no visitamos. Santillana del Mar se le dice la villa de las tres mentiras. Porque no es santa, ni es llana, ni tiene mar. Ahora vamos a nuestra revisión personal de este dicho. Primera mentira. ¿Santillana es santa? Santillana no es al efecto una ciudad santa de peregrinaje, como puede ser Santiago o Roma. Sin embargo, por aquí pasa el camino de Santiago del Norte y su nombre y origen provienen de una santa. El nombre de Santillana del Mar se dice que viene de Santa Juliana. Porque el latín era Santa Juliana y fue evolucionando hasta el nombre actual de Santillana. Segunda mentira. ¿Santillana del Mar es llana? El núcleo urbano de Santillana, plano, lo que es plano del todo, no es. Una de las mayores cuestas es su calle principal, la calle de la Carrera. Pero sus pendientes no son nada exageradas. En realidad, Santillana se encuentra en una planicie entre montañas, que durante la conquista romana se denominó curiosamente Planes, del latín planum, que significa lugar despejado entre montañas. Tercera mentira. ¿Santillana del Mar no tiene mar? La tercera mentira sería que Santillana no tiene mar. Pero bueno, aquí estamos, muy cerquita, cerca de Ubiarco, y dentro del municipio de Santillana del Mar, a 7 kilómetros. Entonces, bueno, se puede decir que la misma villa no tiene mar, pero a 7 o 8 kilómetros tenemos aquí esta playa. El Mercantábrico. Sí, que es la playa de Santa Justa, que es una cala que nosotros recomendamos muchísimo, porque nos parece una playa de piratas, muy bonita, con su chiringuito, una playa de arena fina. De cómodo acceso también, y la verdad que el agua es muy cristalina. Ahora no da, yo estoy de manca larga, porque estamos a primeros de junio, y el día nos acompaña para metérsela. Hay gente valiente que se baña, que debe ser aquí del norte, pero nosotros, vamos, sí que nos bañamos hace un año, dos años, me acuerdo. El año pasado. El año pasado, y tenemos unas imágenes, entonces vamos a mostrar esta playa con sol y de verano, para que veáis cómo es. Es una maravilla bañarse en esta playa contemplando la ermita de Santa Justa, construida en el siglo XVI bajo la roca de un anticrinal. Una pasada de lugar que sin duda recomendamos visitar si venís a Santillana. Lo prometido es deuda y volvemos a la Plaza Mayor de Santillana para entrar a la Torre de Don Borja. Una de las visitas imprescindibles que a veces pasa desapercibida entre los visitantes. La visita a la Torre de Don Borja es gratuita y dura aproximadamente una hora. El edificio por dentro es mucho más grande de lo que parece. A nosotros nos tocó la guía Elena, excelente tanto en conocimientos como en su manera de explicarnos cada rincón e historia de esta torre. Este palacio perteneció a Doña Paz de Borbón y en las últimas décadas a Jesús de Polanco, que fue el fundador del diario El País y presidente del Grupo Prisa. El edificio por dentro es un gran universo ecléptico, con zonas de exposiciones de arte contemporáneo, donde se puede encontrar esta obra del gran artista Jaume Aplensa o este cuadro de Juan Genovés. También se visitan estancias palaciegas de Paz de Borbón, hija de la reina Isabel II y hermana del rey Alfonso XII, y salas relacionadas con los medios de comunicación en España. Hay una sala destinada al editorial del Grupo Santillana, con libros y atlas que a muchos nos serán familiares, que nos recuerda a los míticos Vacaciones Santillana. Además, desde las ventanas de la Torre de Don Borja, contemplarás una perspectiva diferente de la Villa de Santillana. Si venís con niños, otro lugar que podéis visitar es el Zoo de Santillana, que está aquí a las afueras de Santillana y merece mucho la pena. Y también, por supuesto, visitar Comillas, que está muy cerca de aquí. Tenemos un vídeo de Comillas en el que visitamos todos los edificios modernistas que tiene. San Vicente de la Barquera también está cerca. Bueno, en general, todo Cantabria es una maravilla, ¿no? Sí, una maravilla. Cantabria es infinita, como dice el eslogan. Y hay mucho para ver por aquí, por estas tierras. Y nada, yo creo que vamos a finalizar el vídeo por aquí, ¿verdad? Sí, si te ha gustado el vídeo, pues te pedimos un like. Y si quieres darnos tu apoyo, pues te pedimos que te suscribas, que es gratuito y a nosotros nos sirve para seguir creciendo con el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.